Tú sacaste la proversión de mí Lo más bajo que he caído fue por ti Yo no merecía todo esto Ni de elección pa' ser honesto Pero si preguntan yo digo que sí Que aprendí me hizo más fuerte Pa' quedar bien con la gente Pero de nada sirvió estar junto Y yo no necesitaba odio Solo te pedí amor Yo ya no sé qué soy pues lloro Y los hombres no lloran No, otra vez él me llama Ella es peor que la fama Según quería volver pero había que robarme Quédate pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo Siente amor Quédate pero muy lejos Y en mi pasado quiero verte por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor No, otra vez el hombre No, otra vez el hombre No, otra vez la voy Y el hombre No, otra vez el hombre No, otra vez el hombre Que me gustaba No, otra vez el hombre No, otra vez la vayas Otra vez él me llama, ella es peor que la fama Según quería volver pero había que robarme Quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo en mi espejo siente amor Quédate, pero muy lejos Y en mi pasado quiero verte, por favor Guarda esa distancia y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma, así como lo hice yo Como un caballero, me guardo tus secretos Y seré discreto si no pisas mi dolor Sin pisarme el dolor No, 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 no No, 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 no Tú sacaste la porversión de mí Lo más bajo que he caído fue por ti Yo no merecía todo esto, ni de elección Pa' ser honesto, pero si preguntan yo digo que sí Que aprendí me hizo más fuerte Pa' quedar bien con la gente Pero de nada, no, 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 no Quédate, pero muy lejos Por favor, no, 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 no Y en mi pasado quiero verte, por favor Guarda esa distancia y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma, así como lo hice yo Como un caballero, me guardo tus secretos Y seré discreto si no pisas mi dolor Otra vez que me llama, ella es peor que la fama Según quería volver pero había que robarme Quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo en mi espejo siente amor Quédate, pero muy lejos Y en mi pasado quiero verte, por favor Guarda esa distancia y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma, así como lo hice yo Como un caballero, me guardo tus secretos Y seré discreto si no pisas mi dolor Sin pisarme en dolor Y seré discreto si no pisas mi dolor Tú sacaste la porversión de mí Lo más bajo que he caído fue por ti Yo no merecía todo esto, ni de elección para ser honesto Pero si preguntan yo digo que sí Que aprendí me hizo más fuerte Pa' quedar bien con la gente Pero de nada sirvió estar junto Tío, yo no necesitaba odio Solo te pedí amor Yo ya no sé qué soy, pues lloro Y los hombres no lloran no Otra vez él me llama Ella es peor que la fama Según quería volver pero había que robarme Quédate, quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo siente amor Quédate, pero muy lejos Y en mi pasado quiero verte por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Me guardo tus secretos Otra vez él me llama Ella es peor que la fama Según quería volver pero había que robarme Quédate, pero muy lejos Que apenas el reflejo de mi espejo siente amor Quédate, pero muy lejos Y en mi pasado quiero verte por favor Guarda esa distancia Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Sin pisarme el dolor Sin pisarme el dolor Tú sacaste la porversión de mí Lo más bajo que he caído Lo más bajo que he caído fue por ti Y yo no necesitaba Y yo no necesitaba odio Que apenas el reflejo de mi espejo Que apenas el reflejo de mi espejo siente amor Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Ay, cómo un caballero Y ya sabe, cómo he caído Otra vez él me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que robarme Quédate Pero muy lejos Que apenas el reflejo De mi espejo Siente amor Quédate Pero muy lejos Y en mi pasado Quiero verte Por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Sin pisarme en dolor Tu sacaste la porversión de mi Lo más bajo Que he caído Fue por ti Yo no merecía todo esto Ni de elección Pa' ser honesto Pero si preguntan Yo digo que sí Que aprendí Me hizo más fuerte Pa' quedar bien con la gente Pero de nada Servió estar junto Y yo no necesitaba Solo te pedí amor Yo ya no sé qué soy Pues lloro Y los hombres no lloran No Otra vez Él me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que robarme Quédate Quédate Pero muy lejos Que apenas el reflejo En mi espejo Siente amor Quédate Pero muy lejos Y en mi pasado Quiero verte Por favor Guarda esa distancia Y bórrate Mi nombre De tu cuerpo Y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo Tus secretos Y seré discreto Si no pisas Mi dolor Di tu cuerpo Más De tu cuerpo Y Y En mi Otra vez él me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que robarme Quédate Pero muy lejos Que apenas el reflejo De mi espejo Siente amor Quédate Pero muy lejos Y en mi pasado Quiero verte por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Sin pisarme en dolor Tú sacaste la porversión de mí Lo más bajo Que he caído Fue por ti Yo no merecía todo esto Ni de elección Pa' ser honesto Pero si preguntan Yo digo que sí Que aprendí Me hizo más fuerte Pa' quedar bien con la gente Pero de nada Silvia estar junto Tío yo no necesitaba Solo te pedí amor Yo ya no sé qué soy Pues lloro Y los hombres no lloran No otra vez Él me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que robarme Quédate Quédate Pero muy lejos Que apenas el reflejo De mi espejo Siente amor Quédate Pero muy lejos Y en mi pasado Quiero verte Por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Otra vez Él me llama Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que robarme Quédate Pero muy lejos Que apenas el reflejo De mi espejo Siente amor Quédate Quédate Pero muy lejos Y en mi pasado Quiero verte Por favor Guarda esa distancia Y bórrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no pisas mi dolor Sin pisarme el dolor Te con lo hice yo ¿Qué pasa? Me guardo tus secretos El hombre De tu cuerpo y alma El hombre Y si no pisas mi amor La mano Y si no pisas mi amor Porque la madre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!